A ver, si esto funciona. Bueno, ¿todo bien Mariano? ¿Acá me ven? ¿Ven mi pantalla? Y me escuchan, perfecto. Ok, primero gracias a todos ustedes por haberme invitado, realmente para mí es una enorme emoción poder hablar en el aniversario del Balseiro. Y les debo tanto al Instituto que esto que estoy haciendo ahora realmente es un pequeño reconocimiento que puedo hacer yo, pero somos tan numerosos los que podemos brindar algo al Instituto en reconocimiento que creo que todos juntos podemos lograr darle a Balseiro el homenaje que merece. Segundo, quisiera agradecerle a Carlos por su hermosa presentación. Hemos coincidido muchas veces en algunos temas de física. Las charlas, cada vez que voy a Bariloche tengo charlas con la gente que son entusiasmantes. Hay un espíritu en Bariloche donde toda la física se puede juntar, se puede hablar, y eso es algo que es muy, muy valorable. Y todo se puede decir, todo se puede discutir. Es un placer hablar en Bariloche. Ahora, esta vez es un poco de lejos. Me encantaría estar con todos ustedes. Veo muchos nombres conocidos, algunas caras conocidas en las imágenes que son transmitidas. A todos quiero hacerles llegar un gran abrazo y testimonio de mi cariño para todos. Hoy voy a hablar sobre el helio superfluido. Esta vez es el helio 4 superfluido. Muchas veces se ha hablado del helio 3. Pero esta vez vamos a ver que con el helio 4 también podemos entender el universo. Con las transiciones de fase de quebradura de simetría y todas esas cosas. La física se puede hacer, como bien lo dijo Carlos, con el helio. Con el helio se puede construir modelos para muchísimos aspectos de la física. Y yo hoy quiero hablar de algo más sencillo porque se supone que es una charla un poco general. Vamos a hablar del helio 4. Y se dio la casualidad que justamente esto va a ser una primera mundial porque el artículo va a salir publicado la semana que viene en Physical Review B. O sea que es la primera vez que hablo de este tema en alguna forma. Lo interesante del helio es que se puede hacer una descripción simple y correcta de un sistema que es complejo. Y eso me lleva al chiste del caballo esférico. El caballo esférico es un chiste donde alguien le pide a un amigo si le puede ayudar a hacer ganar una carrera de caballos. Y el amigo es físico. Entonces empieza diciendo bueno, consideramos un caballo esférico y sin rozamiento. Es un chiste, pero de alguna forma muestra que el físico trata de reducir lo que es muy complejo a algo fácil. Voy a hablar primero de mis colaboradores porque no quiero... Ah, no sé si se quedan... ¿Ustedes ven toda la pantalla o no? ¿A ver? Sí, sí, que se ve la pantalla. Yo tengo un pequeño... Acá un pequeño cuadrito con todas las fotos. Bueno, se ve bien a la derecha las seis personas. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, se ven bien. Sí, bueno. Amat Sulton y Ketibovua son dos estudiantes que hicieron tesis conmigo sobre temas de neutrónica. Björn Fock es un sueco que trabaja en el ILL. Jacques Olivier también en el ILL es responsable del instrumento IN5. Y seguramente acá lo reconocieron a Javier Davidovsky de Neutrones en Bariloche con quien colaboramos en este trabajo y en otros anteriores. Y abajo en la pantalla tienen a Eckhart Krochek que es un teórico austríaco que está en Estados Unidos en Buffalo en la Universidad de Nueva York en Buffalo. Todo esto se apoya sobre un trabajo reciente que como les dije recién fue aceptado y sale la semana que viene. Pero también unos trabajos anteriores sobre las multiexcitaciones que me llevaron a hacer esto. Las transparencias van a estar en inglés pero bueno como hay muchos que ya hace mucho tiempo que están afuera supongo que no les va a... como ya se olvidaron del español o del castellano se los puse en inglés. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre fluidos cuánticos algunas observaciones experimentales sobre el helio la liquefacción o licuación como prefieran decir superfluidez. Vamos a hablar un poco de la condensación de Bose-Einstein que Alex Feinstein ya el otro día les introdujo un poquito ese tema con los polaritones. El modelo de Landau que va a ser el corazón un poco de esta charla con la noción de velocidad crítica y de espectro de excitaciones. Algunas palabritas sobre la teoría microscópica porque si no Carlos me mata y después hablaremos de lo que es el trabajo acá que hemos hecho que es difusión de neutrones con lo que son las excitaciones elementales pero también las multiexcitaciones y con estas cositas de las que vamos se supone entender algo vamos a hacer la física estadística que no es muy complicada a partir de la dispersión de relación de dispersión calcular las propiedades termodinámicas. Para terminar algunas palabras sobre los comportamientos emergentes en la física en los cristales en los fluidos cuánticos dos palabras sobre aplicaciones porque las aplicaciones son muy importantes y para mí no hay mucha separación entre lo que es física básica aplicada tecnología uno puede estar saltando de uno a otro y todo eso es importante y algunas conclusiones. El helio fue descubierto al mirar las líneas espectrales del Sol acá por Pierre Janssen y William Ramsey lo descubrió después lo observó esas mismas líneas en la Tierra El helio es algo muy sencillo es simplemente un átomo que tiene dos electrones una capa cerrada uno S dos protones y dos neutrones en el núcleo o sea todo viene por pares o sea que este objeto compuesto tiene un spin total cero para el helio 4 y entonces en la física eso se llaman bosones los que tienen spin entero o sea que es un efecto es un sistema muy sencillito bien redondito como decimos por allá hay otro isotopo el helio 3 que tiene spin pero ese es para otra charla lo muy importante es que el helio a bajas temperaturas ese gas de helio con el que inflamos los globos se convierte en un líquido y se queda líquido hasta el cero absoluto de temperatura acá aparece nuestro primer caballo esférico ustedes me dirán esto no es un caballo es una vaca eso es un problema de traducción es porque a spherical cow en inglés es un caballo esférico en castellano pero bueno significa lo mismo una simplificación redonda de algún problema complejo ¿qué pasa con estos átomos de helio cuando ponemos dos? acá ven ¿ustedes ven la manito que se desplaza en la pantalla? sí acá tenemos dos átomos de helio y entre ellos hay una atracción que se debe a fuerzas eléctricas que se llaman de Van der Waals pero cuando estos átomos los queremos traer muy cerca hay una repulsión porque no se puede poner a dos electrones en un mismo lugar es un efecto cuántico entonces tenemos un potencial que es atractivo a grandes distancias y repulsivo a pequeñas distancias esto es el potencial de Leonard Jones pero experimentalmente se conoce una forma más precisa que se llama potencial de Assis que usan los teóricos para calcular las propiedades del helio ahora tenemos la física de los fluidos cuánticos en la física de los fluidos cuánticos tenemos dos tipos diferentes de efectos cuánticos aquí vamos a poner muchos átomos de helio todos juntos que están formando el líquido a bajas temperaturas y qué les pasa a cada uno de estos átomos la primera cosa que uno nota es que tiene muchos vecinos alrededor que lo están apretando y están como manteniéndolo en una cajita acá he hecho una pequeña cajita donde tengo un átomo de helio y lo ven un poco borroso y por qué lo ven borroso es porque se está moviendo como loco aún en el cero absoluto de temperatura este átomo por estar confinado en una cajita pequeña al estar confinado por el principio de Heisenberg de la mecánica cuántica al tener una 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 distancia muy pequeña que le es permitida eso le implica que el impulso el momento p tiene una incertidumbre que es del orden de h barra sobre este delta x que es la posición al ser muy grande esta incertidumbre sobre el impulso vamos a tener una energía cinética que va a ser muy grande con una masa pequeña de helio esto es realmente una energía cinética grande todos estos átomos se mueven mucho y eso explica que el helio siga líquido inclusive a muy bajas temperaturas el movimiento no es térmico es cuántico y la otra cosa que es importante es que hay una estadística cuántica ya que esto como les expliqué son bosones los bosones en mecánica cuántica tienen la propiedad que les gusta mucho estar todos juntitos y a muy bajas temperaturas van a tener tendencia a ponerse todos en el mismo estado ¿por qué eso? porque bueno las partículas también son ondas y la longitud de onda de estas partículas a bajas temperaturas que todas las energías son bajas son muy grandes del orden de un nanómetro a 4 Kelvin o sea imaginen partículas que se están solapando superponiendo no son simplemente bolitas de billar el helio fue licuado en 1908 o sea esto ya hace mucho tiempo por Camerlingones y esto tiene su importancia como ven acá la maquinaria es bastante complicada sofisticada Camerlingones fue el que introdujo la noción de que uno no podía hacer física fácilmente en un laboratorio así arreglado más o menos hacía falta un cierto profesionalismo para hacer experimentos complejos y gracias a su profesionalismo logró licuar el helio y acá se lo ve a Van der Waals que está muy contento de tener el helio líquido aquí este helio líquido a bajas temperaturas se encontró que era super fluido o sea que se podía mover como un fluido sin rozamiento y esto fue descubierto por Alan y Missener que estaban eran canadienses trabajaron también en Cambridge y por Peter Capitza en Moscú todo esto es una especie de cosa un poco complicada porque al final ninguno de ellos tuvo el premio Nobel y eso que el helio super fluido es uno de los descubrimientos capitales una de esas piedras blancas que marcan a la física pero todo eso fue complicado Capitza se había ido a Moscú los desarrollos se habían hecho en Cambridge Missener y Allen eran canadienses Rutherford no quería sacarle a Capitza el mérito bueno hay algunos días de diferencia entre el momento en que sometieron los artículos la historia es que esta gente realmente hizo un trabajo fantástico y yo siempre pienso que cuando hay mucha gente que más o menos llegó junta no es por unos días que hay que hacer diferencia toda esta gente es responsable por el descubrimiento del helio ¿Cómo se ve el helio super fluido? acá tenemos un termo de vidrio acá en esta imagen de este lado donde hay un helio en el fondo y al bombearlo ese helio está frío super fluido pero alguien ha metido un calefactor aquí adentro ¿para qué un calefactor? para hacer hervir al helio claro eso no parece muy inteligente enfriar algo para tratar de hacerlo hervir el problema es que cuando uno hace hervir este helio y lo bombea se enfría y cuando uno baja una cierta presión de golpe todo esto se queda completamente inmóvil no se ve mover más la superficie no hay más burbujas bueno algo pasó porque realmente prácticamente la temperatura bajó apenas entre esta situación y esta de este lado se ha cambiado es un nuevo estado de la materia el helio que era un líquido común apenas como el agua más o menos de golpe se convierte en algo en otro estado completamente desconocido hasta ese entonces donde fluye por donde fluye a a ver ahí está sin rozamiento sin viscosidad si acá miro en este gráfico acá de este lado el calor específico es una propiedad térmica veo que altas temperaturas 3 grados absolutos por encima del ser absoluto 2,5 no pasa nada y a 2,17 de golpe el calor específico se vuelve enorme y baja del otro lado es una transición que tiene una forma de la letra griega lambda y eso se llama el punto lambda o transición superfluida del helio y acá del otro lado tenemos el diagrama de fases donde la temperatura está indicada acá en escala logarítmica ven 10 grados 1 grado punto 1 grado y acá la presión entonces nosotros veníamos a baja presión teníamos un líquido común acá abajo y acá tenemos un líquido común acá un gas un líquido y acá la transición y acá tenemos toda esta región donde el helio es superfluido y recién a alta presión se solidifica forma un sólido entonces ¿cuáles son las propiedades de este líquido superfluido a bajas temperaturas hasta el cero absoluto? si uno pone un pequeño recipiente y lo llena uno pone un pequeño recipiente en el helio primero vacío milagro el recipiente se llena solo oh oh parece el helio fluye por las paredes y viene llenando esto y si uno saca el recipiente el helio que está acá sube por las paredes y baja del otro lado y baja de nuevo o sea es capaz de fluir sin viscosidad acá ven un experimento real el que tuvo una idea genial ahora en ese momento y no pasó tanto tiempo porque ven es realmente el mismo año prácticamente el mismo número de Nature a Fritz London se le ocurrió que el helio era un conjunto de bosones y está bien no era un gas pero bueno si hubiera sido un gas sin interacción el gas de bosones perfecto ideal tiene este calor específico que está dibujado acá con la línea de puntos o sea acá está la temperatura y miren a 3 grados más o menos el gas ideal se hace un gas de bos el gas de bos ideal tiene su transición digamos acá es un gas común y acá se nota el efecto y acá el helio superfluido es apenas un poco más bajo y entonces lo que dijo London es esto es condensación de Bose Einstein los átomos del helio son todos bosones y se ponen todos en un estado en el mismo estado macroscópico ocupan todos un mismo estado cuántico aunque la temperatura sea finita no es T igual a 0 el 0 absoluto tenemos una ocupación macroscópica del estado fundamental y esto se describe con la misma mecánica cuántica que describe a una sola partícula o sea no voy a entrar en ecuaciones pero esto es lo que describe una partícula la función de onda con su fase la probabilidad de encontrar a la partícula relacionada con la densidad el impulso relacionado con el gradiente de la función de onda y la velocidad que está relacionada también con este gradiente según London el fluido ese superfluido es un sistema que está ordenado en el en el espacio de los momentos o sea en el espacio de las velocidades de alguna forma y es la condensación de Bose-Einstein de un sistema de bosones en interacción se hizo mucho lío hace no tanto tiempo con la condensación de Bose-Einstein en los átomos fríos la única diferencia es que acá hay interacciones y en los átomos fríos las interacciones pueden hacerse arbitrariamente pequeñas pero es el mismo es la misma física esencialmente y hoy en día la gente de la óptica cuántica y del helio los teóricos trabajan todos juntos haciendo las mismas cosas y ahí cayotiza las lotiza miren de vuelta Nature volumen 141 mismo año dice pero yo tengo la explicación perfecta para lo que es el superfluido en el helio superfluido uno tiene una cierta densidad y esa densidad la voy a explicar diciendo que hay una parte del líquido que es un líquido normal común y otra parte superfluido entonces ¿qué pasa con la temperatura? acá tengo en el gráfico la temperatura y tengo la densidad alta temperatura tengo un líquido que tiene la densidad normal del líquido y cuando llego a la temperatura superfluida va desapareciendo el líquido normal progresivamente mientras aparece un líquido superfluido también progresivamente y en el cero absoluto es todo superfluido o sea que para tiza hay dos líquidos hay átomos que son normales hay átomos que son superfluidos y esos dos tipos de átomos viven juntitos en nuestro recipiente el líquido normal tiene viscosidad y el líquido superfluido no tiene viscosidad mientras que y el líquido normal tiene entropía o sea lleva todo lo que es la parte térmica del líquido mientras que el líquido superfluido tiene una entropía cero no lleva entropía entonces con este modelo tiza puede explicar todas las propiedades del superfluido acá les muestro tres para darles un poquitito una idea de cómo funciona la cosa acá tenemos un tubito un capilar con una diferencia de presión y hacemos circular helio dentro del tubo con un líquido normal uno tiene una diferencia de presión y un cierto flujo que es proporcional a la diferencia de presión qué pasa con si uno pone helio superfluido y uno trata de medir la viscosidad bueno acá tenemos de vuelta la temperatura venimos de altas temperaturas y de golpe nos acercamos acá al punto lambda y pum no hay más viscosidad o sea circula líquido sin rozamiento pasa sin diferencia de presión bueno o sea esto es la superfluidez y es lo que nos da dolores de cabeza porque el helio superfluido se va por los agujeros más pequeños sin rozamiento pero si uno quiere medir la viscosidad con un viscómetro rotativo que es lo que se hace habitualmente uno encuentra un resultado muy distinto o sea que la viscosidad que mide este aparato es la viscosidad la misma que en el tubito pero ahora sube como loco y en otro experimento que es clásico que es el péndulo de Androni-Cashvili son un montón de discos que uno hace girar en el líquido ahí que pasa uno ve que acá es un líquido normal la viscosidad está donde debe y a bajas temperaturas cuando se hace superfluido va bajando y esto es la viscosidad del líquido normal que queda atrapada o sea la masa que está atrapada dentro del disco es normal que se queda con viscosidad o sea tenemos dos líquidos uno superfluido y el otro con viscosidad bien esto explica el efecto fuente que es un efecto muy espectacular del helio superfluido o sea acá tengo el helio superfluido y tengo este tipo de recipiente que está abierto arriba ven la botella abierta y abajo en el fondo pusimos un tapón con polvo muy finito que deja pasar el superfluido pero no el líquido normal porque la viscosidad bloquearía el paso del líquido en ese tapón y ahora de vuelta me divierto poniendo un calefactor acá entonces ¿qué hace esto? esto al poner el calefactor calienta trae trae entropía entonces si acá estoy poniendo entropía estoy creando fluido normal el superfluido que está afuera ve que hay un desequilibrio de concentraciones y el superfluido como nadie lo para el superfluido viene y viene a disolver este exceso de fluido normal acá y llevado por su entusiasmo salta y hace este hermoso chorrito de superfluido que se llama el efecto fuente ese es un efecto entre los dos líquidos el normal y el superfluido también se puede hacer otra cosa que son ondas de temperatura normalmente cuando uno hace sonido dentro de un tubo que pone un parlante un micrófono y hace ondas en el tubo todo el mundo que hizo Bariloche hizo el tubo de Kunt no sé si les trae recuerdos y acá se puede hacer lo mismo pero con un calefactor ¿por qué? porque tenemos dos fluidos uno normal y uno superfluido entonces si vibran los dos en fase es sonido común una onda de densidad se va acumulando densidad bajando densidad pero si vibran en oposición de fase la densidad no cambia pero la temperatura sí y son ondas de temperatura la entropía se va acumulando en lugares donde hay más normal en fin estas son cosas divertidas son prácticas que también se pueden hacer en experimental ahora llegamos al modelo de Landau que es el corazón de todo esto acá tengo una cita de Landau que dice Laslotiza sugirió que el helio superfluido debería ser considerado como un gas de voce degenerado en esta manera la explicación propuesta por Tiza no solamente no tiene ninguna base en sus sugerencias sino está en contradicción directa con ellas esto es la elegancia típica y la delicadeza de los rusos como dicen las cosas amablemente muchos de ustedes deben haber tenido algún referir ruso que dijo trabajo poquería reject bueno esto es lo que dijo Landau entonces bueno nosotros todos tenemos una muy gran admiración por Landau pero también por Tiza entonces ¿por qué Landau dice esto? no lo dice de malo Landau lo dice porque Landau es un físico excepcional Tiza había sido su postdoc entonces probablemente dijo y después de todo lo que le enseñé ¿cómo puede decir una cosa así? ¿por qué? porque no hay dos tipos diferentes de átomos no puede haber átomos normales y átomos superfluidos eso no puede ser entonces a Landau eso le caía realmente muy pesado entonces Landau retorció eso en su cabeza y sacó de la galera pero bueno acá también una pequeña acotación cuando alguien hace una buena teoría que salga de la galera lo importante no era la galera sino la cabeza que estaba abajo y esa es la cabeza de Landau entonces vamos a ver cómo resuelve Landau este problema él dice lo que importa en realidad es que uno tiene un sistema y Landau nunca usa condensación de Bose-Einstein para él no quiero ir a hablar de eso dice hay átomos que están en un estado fundamental y yo qué hago cuando caliento ese sistema estoy creando excitaciones excitaciones que son bueno si yo tengo un medio que es helio qué diablos puede pasar dentro del helio la única cosa que puede variar ahí adentro es la densidad o sea lo único que yo puedo hacer son excitaciones de densidad no hay spin no puedo crear ondas de spin lo único que puedo hacer son ondas de densidad que son ondas de densidad el sonido son ondas de densidad que se propaga entonces vamos a ver ahora en este pequeño esquema acá tenemos la energía en función del impulso entonces para cualquier sistema denso una onda de densidad a muy muy grandes longitud de onda o sea pequeño impulso la energía es proporcional al impulso y es lo que llamamos sonido común que se propaga en cualquier material tendríamos esto acá y esta relación energía de la onda en función del impulso se llama la relación de dispersión y acá se llaman fonones que son ondas de sonido cuantificadas o sea acá tenemos una relación lineal fonones ahora Landau sabía que había un calor específico que era exponencial entonces en algún lado debía haber una parte que fuera con un gap tenía que haber alguna cosa que tuviera un gap de energía al principio esto que yo dibujé en rojo acá él lo había puesto acá diciendo bueno hay rotaciones o algo así en el líquido eso de las rotaciones llevó a la idea de llamar esto acá rotones pero en realidad no hay nada que esté girando son simplemente vibraciones un poco complicadas de los átomos de helio pero lo que tenemos es en el modelo de Landau dos tipos de animalitos que están viviendo en el líquido que son las vibraciones del líquido dice yo tengo dos tipos de vibraciones una son los fonones habituales cuya dispersión es lineal la energía es proporcional al impulso y tengo otros animalitos viviendo acá que son rotones y estos tienen una energía que tiene un gap o sea acá un delta un gap delta y tienen una relación de dispersión parabólica alrededor de un vector de onda o momento finito y hay una sola curva porque no hay 35.000 animales que pueden vivir son todos de la misma raza simplemente a distintos impulsos esta es una idea genial porque reduce a un sistema muy complejo a simplemente unas excitaciones elementales del sistema o sea este líquido se convirtió en esto nada más fonones rotones bueno ustedes me dirán bueno mira superfluidez acá adentro ¿dónde la pone el andau? se lo olvidó porque esto bueno puede describir cualquier cosa bueno no cualquier cosa porque es cierto esto es un modelo muy sencillo es una especie de caballo esférico spherical cow en inglés pero bueno vamos a agregar una cosa más acá tenemos una un objeto grande que está moviéndose en el superfluido en este momento se está moviendo en el helio todavía no sabemos que es superfluido pero el andau dice muy fácil esto si tiene que transmitir energía al líquido ¿cómo lo hace? y bueno la única forma que puede perder energía esta cosa que está bajando acá en el helio es emitiendo sonido emitiendo fonones o rotones entonces tenemos los dos principios bien conocidos que son la conservación de energía y la conservación del impulso la energía que va a perder esta masa que cae tiene que ser ganada por el líquido en forma de creación de una excitación de energía épsilon y de un impulso P si uno usa estas dos ecuaciones triviales prácticamente y le eleva al cuadrado y hace un poquitito de matemática sale esta fórmula y acá uno ve directamente incluso si la quiere simplificar dice que la masa es muy grande saca esto y se ve que bueno la velocidad mínima es épsilon sobre P o sea que si yo en este esquema de aquí energía en función de impulso tengo la relación de dispersión mientras la velocidad de esta masa sea menor que épsilon sobre P no puedo transmitir energía al fluido o sea no hay rozamiento o estoy tratando de mover algo y eso no puede emitir energía en ninguna forma es súper fluido es genial es un argumento así en pocas líneas y muestra que si la relación de dispersión tiene esta forma va a haber una velocidad crítica que es la línea verde esta va a tocar acá este punto y esto va a ser el momento donde la energía dividido por P va a ser lo menor posible entonces este coso va a emitir un rotón y ahí es el momento que vamos a haber llegado a la velocidad crítica antes no podía bueno pero todo esto ahora tenemos un problema todo depende de esta relación de dispersión que Landau sacó de la galera porque claro si la relación de dispersión es así es súper fluido y si la relación de dispersión es así tenemos dos fluidos pero bueno estamos con todo esto una suposición de London donde hay dos fluidos partículas normales y partículas que están condensadas y después Landau que nos trae la idea de un estado fundamental súper fluido y ahora en realidad lo que pasa es que los fonones y rotones son lo que contiene la entropía del sistema entonces el conjunto de fonones y rotones son esencialmente el fluido normal pero no es un no es un fluido de átomos es un fluido de esas cuasepartículas que ahora llamamos fonones y rotones y que viven en el helio pero que no son átomos de helio son las vibraciones cuantificadas del helio y ahora lo que es muy importante es que Landau una vez que tiene su relación de dispersión la energía en función del impulso puede calcular las propiedades por la física estadística bueno teníamos a Landau y ahora llega Feynman Feynman vino con otra idea genial Feynman lo que dijo fue bueno vamos a tratar de entender a esto microscópicamente que pasa a nivel de la función de onda de los átomos y con ideas fantásticas logra sacar una relación de dispersión que es esta curva que viene acá sus ideas eran muy sencillas puedo dar alguna por ejemplo ustedes tienen muchos átomos y dice bueno un sistema cuántico importa las permutaciones de los átomos pero si estos átomos son todos equivalentes no importa esto no no cuenta como permutación porque sigo teniendo un átomo aquí y otro allá entonces las únicas permutaciones los únicos movimientos que cuentan son muy pequeños movimientos no movimientos grandes y gracias a esa simple idea puede mostrar que la función de onda permite calcular una dispersión para las para esos fonones que tiene esta pinta es algo muy fundamental son bosones y esos bosones se intercambian después hubo un modelo un poquitito mejorado por Feynman y Cohen donde tienen en cuenta que si un átomo se mueve los demás tienen que moverse para atrás lo que se llama backflow entonces es una función de onda un poquitito más sofisticada que permite obtener una mejor aproximación con el experimento y acá en negro es la relación de dispersión que fue observada con neutrones y eso va a ser lo que viene ahora la relación de dispersión con neutrones da esta curva y como ven cuando uno mejora la función de onda microscópica que usa para describir el sistema se va acercando a la verdad experimental y Landau la curva que dice Landau acá en realidad es el modelo de la vaca esférica del caballo esférico pero con dos parámetros ajustables uno es la energía del rotón y el otro la velocidad del sonido pero bueno esto es lo que él había dibujado así en su primer artículo y como ven no está tan mal Feynman también era alguien que tenía sus cosas divertidas yo siempre digo que ¿por qué me fui a los fluidos cuánticos? porque bueno el helio era el sistema químico más complicado que yo podía entender pero dice acá los químicos en vez de decir uno, dos, tres, cuatro, cinco protones Feynman decía los químicos dicen hidrógeno, helio, litio, berilio, boro que es complicado por eso yo me quedé con el helio el helio es redondito es sencillito y se entiende fácil ahora vamos a ver cómo lo medimos lo medimos con scattering de neutrones o sea difusión neutrónica cuando queremos entender cómo funciona algo que hacemos lo golpeamos por ejemplo un tambor queremos saber qué es un tambor lo mejor que podemos hacer es golpearlo y vamos a tener todos los modos normales del tambor lo mismo con una guitarra como la de Alex Feinster o sus violines en su charla de hace poco que espero que hayan visto porque era muy buena bueno acá es lo que voy a hacer yo voy a mandarle neutrones al helio y le mando neutrones porque tengo un reactor acá en Grenoble claro como acá todo el mundo tiene un reactor en su casa se pueden hacer esos experimentos at home esto es Grenoble con la montaña y esto es el lugar donde yo pasé bastantes noches de mi vida esto es una de las salas en el ILL lo que se llama la sala de las guías de onda acá los neutrones vienen como por un tubo y no es un chiste vienen por un tubo son neutrones fríos que vienen de una fuente fría y tienen una longitud de onda que es de algunos angstroms o sea son muy adecuados para estudiar lo que pasa en el helio por la longitud de onda que tienen acá tengo el tanque de helio donde tengo mi muestra y este es instrumento que se llama IN5 todo esto acá hay detectores que ya los vamos a ver acá está el criostato de dilución acá abajo las bombas están acá y con este aparatito acá vamos a hacer mediciones ¿cómo hacemos las mediciones? es muy fácil uno manda un neutrón que tiene un impulso K en realidad el impulso es H barra K P es H barra K pero bueno acá tenemos un neutrón con impulso K va a crear un fonón en el helio y va a salir para otro lado porque su impulso lo va a haber transmitido al fonón entonces hubo un cambio de impulso ven que sale con otra magnitud y otra dirección y este es el cambio de impulso acá salió un fonón llegó el neutrón golpeó con el helio y creó un fonón y sale el neutrón yo obviamente no puedo ver el fonón pero si puedo detectar al neutrón que sale y tengo dos relaciones que son la conservación de energía y la conservación de impulso que me dicen el neutrón tenía esta energía es una partícula muy sencilla tiene una energía H barra cuadrado K cuadrado sobre 2M el impulso final es K' o sea cambió la energía y acá tengo el cambio de energía es la energía del fonón que yo creé y el cambio de impulso es el impulso del fonón que yo creé entonces yo puedo crear fonones en el helio ahí hay una controversia con el Vaticano porque según el Vaticano uno no los crea sino que los produce creo que le dijeron eso al CERN pero en fin nosotros nos gusta crear fonones y acá está el aparato dibujado acá vienen los neutrones por el tubo y lo que voy a hacer es voy a hacer pasar por unas especies de ventiladores que van a ser paquetitos de neutrones yo lo que quiero es mandar un paquetito de neutrón que va a golpear en mi muestra que está acá y de acá van a salir los neutrones difundidos esos neutrones van a ser más lentos perdieron energía y van a llegar a los detectores hay un montón de detectores estos detectores acá están formando un plano que está dibujado acá arriba ustedes ven acá llegan los neutrones directos pero van siendo difundidos a distintos ángulos y bueno sin entrar en demasiado detalle lo que importa es que tengo muchos detectores y quemando paquetitos de neutrones bien acá abajo tienen la foto de los detectores esto es un enorme panel de detectores que va hasta 135 grados para acá y menos 12 para acá ven que tiene 3 metros de alto y estamos a 4 metros de distancia hay más de 100.000 píxeles en estos detectores si yo mando los neutrones sobre la muestra va a haber dos tipos de neutrones los que golpearon la muestra y que en realidad golpearon aluminio o alguna cosa que contiene la muestra y eso sale lo que se llama elásticamente no perdieron energía eso es uno dice bueno para qué sirven si no golpean al helio no sirven porque nos marcan un tiempo de referencia acá tenemos la escala de tiempo y estos son los neutrones que están llegando y ustedes ven que en este tiempo el reloj me dice que en este tiempo llegaron neutrones elásticos son los que llegaron sin perder energía y después como en las carreras de caballos vienen llegando algunos más tarde lo que pasa es que acá contrariamente a la carrera de caballos los que llegan tarde son los que ganan porque son los que queremos ver los que perdieron los neutrones que llegan tarde son los que crearon fonones entonces esto me indica cuánta energía perdió el neutrón o sea cuál era la energía del fonón o sea midiendo esto que se llama el tiempo de vuelo yo voy midiendo el tiempo que tardan los neutrones y eso me da la energía de los de los fonones acá para los que hacen neutrones simplemente mostramos acá que hace falta mucha precisión en la distancia de los detectores esto me indica el apartamiento de los detectores a la distancia de 4 metros tengo 10 a las 5 detectores y cada puntito es un detector y acá se ve que hay neutrones que llegan un poquitito que están más cerca y otros que están más lejos los detectores y bueno estas son las correcciones que hubo que hacer para lograr datos con la precisión que nosotros queríamos son algunos milímetros sobre metros en la posición de los detectores eso la gente de neutrones no está muy acostumbrada a hacer eso en este tipo de mediciones que se llaman inelásticas eso fue una de las grandes dificultades del laburo también para la gente que hace neutrones lo que nosotros medimos es lo que se llama la sección eficaz diferencial o sea el número de neutrones por unidad de ángulo sólido y de energía que tiene que ver con el factor dinámico de estructura y eso tiene que ver con la respuesta del sistema a una perturbación de vector de onda q y ómega o sea la susceptibilidad dinámica nosotros medimos cómo responde el helio eso es la parte de lo que hay que acordarse medimos sabemos cómo responde el helio a una perturbación debido a los neutrones y esta es la respuesta estos son los datos acá vemos el impulso y acá vemos la energía de las cosas que logramos excitar en el helio la curva roja que ven acá abajo es la relación de dispersión o sea son las ondas de sonido que fueron excitadas por los neutrones como ven se parece mucho a lo que calculó Landau a lo que calculó Feynman y acá tenemos bien esto acá y ven que se acaba esto en algún momento también lo que se ve es que hay un montón de cosas que nosotros logramos excitar a más alta energía ¿qué es eso? porque yo les estaba diciendo bueno lo único que se puede excitar es sonido y el sonido es esta relación de dispersión bueno imaginen una guitarra si yo agarro la guitarra y en vez de delicadamente hacer como Narciso Yepes agarro y la muerdo van a salir notas que van a ser horribles pero que van a ser una combinación de las posibles vibraciones de esa cuerda todo eso se llama multiexcitaciones para los especialistas no son autoestados del sistema son simplemente yo lo que se llama multiexcitaciones de estas excitaciones elementales lo que pasa es que esto es un sistema un poco complicado cuando yo pongo muchas excitaciones superpuestas el sistema poco a poco se va deformando y responde un poco distinto pero bueno todas estas cosas que ustedes ven acá son combinaciones de estas cosas acá lo que es muy importante también es la línea de puntos roja acá esto es lo que corresponde a átomos de helio libres un átomo de helio una partícula que sea un átomo o una bala de cañón la energía es proporcional al cuadrado del impulso o sea que la relación de dispersión es una parábola para una partícula y acá uno ve que poco a poco lo que yo estoy excitando a muy alta energía se parece cada vez más a una partícula libre si yo vengo con el neutrón y golpeo muy fuerte sobre el helio voy a terminar golpeando sobre un solo átomo que va a salir como una bola de billar entonces tenemos dos regímenes distintos un régimen muy cuántico que es donde estoy excitando ondas de sonido cuantificadas muy puras un sistema muy cuántico y acá un sistema muy clásico alta energía donde son partículas libres y en el medio algo que todavía no se sabe no se entiende muy bien pero que las teorías empiezan a poder mostrar y que es interesante porque hay muchos sistemas complejos donde nos interesa justamente qué está pasando en este rango de energías intermedias bueno acá les muestro un detalle de la relación de dispersión de las partículas de sonido estas que hemos logrado ver a baja energía entonces esto no es una curva dibujada son puntos experimentales y se ve que acá a muy alto vector de onda energía aparece un poquito más de ruido y por qué bueno acá les muestro un detalle de las mediciones de este puntito acá ven que poco a poco lo que estaba muy bien definido acá poco a poco se va perdiendo y esto se pierde por una razón sencilla como les dijo dije Feynman dijo uno no puede excitar estas cosas a niveles de distancias arbitrarias o sea hay que tener en cuenta que la función de onda en algún momento va a estar limitada a un cierto volumen o sea que la relación de dispersión viene de esta forma baja sube y se termina ¿es cierto esto? bueno primero antes de la última parte voy a mostrarle con respecto a mediciones anteriores porque yo no soy el primero que midió eso esto se viene midiendo desde los años 50 60 cada vez que hubo un desarrollo de la técnica de neutrones se hicieron mediciones en helio porque es un sistema muy importante para la física y acá si yo tomo esta curva que medí ahora como referencia y miro los demás datos son todos estos puntos que están acá y ven que el desparramo está por varios por ciento la ventaja es que con estas mediciones muy precisas ahora yo lo que puedo hacer es física estadística y comparar con mediciones termodinámicas entonces esta curva de dispersión es lo que yo uso ahora para calcular las propiedades del helio sabiendo que es algo preciso esto es para los teóricos que hacen teoría microscópica bueno les hablé de Feynman pero esto fue seguido por mucha gente que ha hecho muchísimos esfuerzos por describir esta relación de dispersión a nivel microscópico por métodos ya sea variacionales o por métodos de Monte Carlo cuántico son muchas técnicas teóricas actuales sofisticadas acá les muestro la curva de Feynman teórica los datos experimentales nuestros en negro y los símbolos corresponden a Monte Carlo cuántico ven que tiene barras de error pero que más o menos ya están teniendo muy buenos resultados y esto que se llama Dynamic Many Body Theory es mi colega Eckhart Krótschek que tiene en cuenta que hay que hay que tener en cuenta la dinámica de muchos átomos para poder hacer el cálculo variacional correctamente entonces ese tipo de técnicas permite obtener resultados muy precisos acá ven la curva roja que es realmente muy bonita desgraciadamente no puedo hablar mucho de esto hemos hecho mediciones a otras presiones en el helio y acá lo que se ve es que bueno la curva esta negra de acá es la que hemos visto hasta ahora y a más alta presión esto se va deformando el mínimo de rotones va bajando y la y la energía de los fonones a bajo vector de onda va subiendo esto acá da lugar a lo que se llama una relación de dispersión anómala o sea que en este sector acá en realidad a baja presión esto sube más rápido que lineal y a alta presión es más despacio esto se ve en este tipo de gráfico y acá en el rotón en realidad no es una parábola tampoco muy bonita sino que es una parábola torcida que tiene una desviación acá ven que obviamente esta parte acá no es parabólica la parábola subiría así entonces que lo que decía Landau algo lineal acá y parabólico acá es una aproximación pero que nosotros todo eso lo vemos muy bien bueno ahora podemos volver a los cálculos de física estadística elemental tenemos la relación de dispersión de las excitaciones estas ondas las ponemos en una cajita cúbica tenemos una densidad de estados que está dada por esto para un sistema isotrópico si son bosones obedecen a la estadística cuántica de Bose-Einstein o sea que acá voy a tener que poner cuando calculo la energía media por ejemplo acá calculo la energía que va a ser el promedio de la energía pesado por la distribución de Bose-Einstein y con la densidad de estados que corresponde es el cálculo tengo que hacer la integral pero edica que tengo que calcular la integral de esto dividido por una función de K lo tengo con mucha precisión entonces puedo calcular la energía media del sistema con precisión también puedo calcular la entropía por la fórmula clásica de Landau de la entropía de un sistema de bosones o sea que tengo la energía tengo la entropía puedo calcular todo también puedo usar o como dije recién el método numérico o sea directamente tomo la curva que me di o puedo parametrizar esta curva diciendo que acá los fonones tienen una relación de dispersión que puedo parametrizar así con la velocidad del sonido multiplicado por K y una serie de potencias y acá la energía del rotón que yo tenía acá como la hizo Landau puedo agregarle términos hemos hecho los dos y estos son los resultados acá les muestro el calor específico ya estoy casi terminando el calor específico en una escala logarítmica en función de temperatura entonces acá lo que se ve es el calor específico que sube bastante rápido con T cubos son los fonones y acá exponencialmente son los rotones esta es la contribución de los fonones que calculo y esta es la de los rotones y esta es la contribución de los fonones se la suma estas dos curvas me da ven que hasta una temperatura de un grado coma dos con la relación de dispersión uno calcula un calor específico muy bien muy buen acuerdo con los datos experimentales incluso yo puedo agrandar y tomar esta partecita acá y la tienen en el gráfico de la derecha y ven que la curva que uno calcula esta línea negra está en perfecto acuerdo con los resultados experimentales de calor específico en realidad es mejor que las mediciones de calor específico hay un pequeño error en las mediciones de calor específico que viene de la termometría que es muy difícil en este rango o sea que al medir con neutrones las excitaciones las excitaciones elementales de este fluido puedo calcular las propiedades térmicas y me salen los datos mejores que medidos directamente la fórmula de Landau con dos parámetros es mala es buena bueno ahora la puedo comparar con lo que hice con mucho más precisión bueno acá esto es una escala logarítmica hay 20-30% de diferencia pero bueno el caballo esférico de Landau en realidad no estaba tan mal y nos dio una imagen física excelente de lo que pasaba y esa imagen física fue trasladada a la física de partículas a la física nuclear a muchos dominios de la física donde las cuasi partículas las excitaciones elementales han jugado un papel dominante acá para terminar les muestro la densidad normal cuánto fluido normal hay en el helio superfluido acá es el punto lambda todo es normal estas son las mediciones de fluido de la densidad normal en gramos por centímetro cúbico medida por el famoso péndulo de Andronicashvili directamente y acá ven que abajo de un grado coma tres más o menos bueno incluso nosotros podemos calcular la densidad normal en lugar de donde no se puede medir prácticamente hasta ahora salvo que ahora hay nano objetos nano osciladores que se mueven en helio y esos nano osciladores Alex les mostró el otro día algunos objetos de ese tipo esos osciladores pueden acoplarse directamente con los fonones del helio entonces lo que hemos logrado hacer es que de un sistema muy complicado de átomos de helio que interactúan bastante fuerte están todos muy juntitos esto es algo que para describirlo finamente teóricamente es muy complicado se puede reemplazar esto porque por algo que es el vacío donde hemos creado algunos fonones algunos rotones que se mueven ahí adentro o sea algo que se parece a ondas que son ondas y estos rotones que son partículas con una dispersión cuadrática o sea que podemos describir un sistema muy complicado en fuerte interacción simplemente por un estado fundamental con excitaciones y estas excitaciones partículas ondas son todo lo mismo en este caso hay una sola raza de todo y son un pequeño universo donde hay partículas y hay ondas como la luz y las partículas y todo descrito en forma muy coherente y con pocos ingredientes esto se conocía en los cristales con el modelo de Debye porque ustedes cuando les empecé a hablar de fonones y todo eso fue la primera vez que se reemplazó un sistema por un modelo efectivo o sea para describir las propiedades térmicas de los sólidos Debye dijo bueno hay átomos que vibran cuantifico tengo esas ondas de vibración y puedo calcular las propiedades térmicas y ahí salieron los famosos fonones de los sólidos que los que tuvieron el quitel y todo eso recuerdan esto y esto es lo mismo dirían ustedes que el helio salvo que el helio es un líquido no hay esa periodicidad que tenemos ahí o sea hemos podido describir con el modelo de Landau algo que es una generalización fantástica del modelo de Debye las multisituciones los modelos microscópicos también las están empezando a describir muy bien acá les muestro el resultado de mi colega Krochik la teoría microscópica es muy complicada no voy a hablar de eso y acá voy a terminar diciendo que hemos hecho helio 4 que lo entendimos y helio 3 que es un fermión tiene altas energías la misma característica de partícula libre pero miren a baja energía acá esto es completamente distinto y eso porque son fermiones las aplicaciones son objetos en helio superfluido y detectores de partículas esto es lo que se está hablando mucho más en estos últimos tiempos pero hay muchas otras aplicaciones así de lo que les mostré de la relación de dispersión muy precisa las conclusiones son los fluidos cuánticos a muy bajas temperaturas son sistemas modelos que son esenciales para hacer desarrollo de teoría cuántica de campos es importante tener a la vez los aproches microscópicos pero también fenomenológicos porque son aspectos complementarios del mismo problema el scattering de neutrones permite ver directamente estas excitaciones y ahí hemos visto como con el helio 4 que es uno de los pilares de la física realmente se encuentra en todos los libros hemos podido explorar la evolución desde las bajas energías hasta las altas energías de un sistema cuántico denso con la sesión de Bose Eisen superfluidez hemos desde el vacío cosmológico las partículas comportamientos emergentes ver cómo surge una nueva física de algo que no era fácilmente imaginable a partir de los ingredientes aplicaciones y bueno esto es algo que es uno de los desafíos importantes en la física de hoy es entender estos sistemas de bosones y fermiones en interacción resumen el helio los átomos de helio son bosones la condensación de Bose Einstein es cuando uno tiene muchos muchos bosones en el estado fundamental a una temperatura finita uno describe este estado fundamental con excitaciones y eso permite hacer muchas descripciones de muchos sistemas muy complejos y describir física emergente algunas referencias que se las puedo dar pero hay un libro de bajas temperaturas de Enzi Hunklinger que es muy bonito y los cursos que dimos en CryoCourse y acá algunos recuerdos de los años 70 donde no sé si se logra ver bien pero se ve una pieza de estudiantes este soy yo acá hay mucha gente amigos conocidos esta era la pieza de estudiantes el Cerro Catedral una citroneta por un camino de Ripio acá Manuelito Balanzato Orlando Aucielo José Luis Espino Rolando Granada Levi me parece que está acá atrás los arbolitos que ustedes ya han visto crecer porque algunos que veo en las fotos vieron aún más chicos bueno muchas gracias a todos espero que esto no haya sido traté de ser un poco hablar un poco de todo no es muy fácil son a veces problemas complicados sobre todo quiero agradecer al Instituto nuevamente y a Balseiro el fundador del Instituto por su dedicación porque somos muchos muchos los pequeños balseeritos que estamos por el mundo ya más de 60 promociones y siempre con el mismo entusiasmo en la física muchísimas gracias a todos bueno muchísimas gracias Kike un aplauso grande bueno vamos a abrir a preguntas pueden levantar la mano vieron donde dice reacciones tienen ahí para levantar la mano y ahí le vamos a ir habilitando el micrófono o si no pueden poner preguntas en el chat de acá del Zoom o en el chat del canal así que bueno tenemos a Karen con la primera pregunta Karen te abro el micrófono adelante gracias Mariano Kike hola un gustazo verte a ver si me puedo habilitar acá me ves medio un gustazo verte hermosa charla buenísima y bueno bienvenido al coloquio de la AIB así que muchísimas gracias la verdad que lo disfruté y es tan lindo ver la física explicada en forma tan simple cuando pensamos que entendemos las cosas además me encantaron tus recuerdos y tus chistes también no cambiaste para nada Kike te quería hacer una pregunta muy cortita y es relacionada entonces al experimento del aumento de la viscosidad que que iba en contra de los otros experimentos del aumento de la viscosidad cuando uno bajaba la temperatura en el experimento de rotación que mostraste la curva del medio eso se entiende me imagino la luz de los rotones ¿podés mostrarme un caballo esférico para eso? lo que te interesa es el experimento del medio del viscosímetro el de rotación ahí justamente es el más complicado porque por una parte hay fluido normal y por otra parte hay interacción con las excitaciones que es digamos ese no lo puedo explicar en dos segunditos así digamos pero la forma en que estos en que este tipo de dos cilindros que se mueven mueve tiene una masa que se acopla y una parte que no se acopla y eso es complicado involucra a las dos a las dos partes a ver si puedo no va a ser un poco complicado no, no puedo encontrar ahora la la forma pero involucra una los dos fáciles son el fluido que pasa por el tubo y el péndulo péndulo de andronicasuli que ahí atrapa al normal entonces mide la densidad normal en el otro es una cosa un poco intermedia que es más complicada hay gente que tiene ojo para detectar bueno gracias Karen no sé si querías agregar algo cerraste el micrófono pero no, no, no cerré el micrófono después no pude volver entonces en realidad lo que estás diciendo es que hay dos caballos esféricos que ahora empiezan las interacciones entre los caballos esféricos y ahora siempre volvemos a la complejidad y al comportamiento emergente gracias es algo divertidísimo como eso se generan cosas complicadas que después se vuelven sencillas que después vuelven a interactuar entre ellos y vuelven a crear algo hay unos artículos así que son divertidos como se llama WEN me parece unos libros de WEN sobre la correlación entre la física de partículas y estas cosas entonces bueno cuando uno charla con la gente de partículas muchas veces se sorprende porque son los mismos conceptos y simplemente que los han puesto unos munus por todos lados pero muchas veces son las mismas ideas de base y casi siempre uno vuelve a Landau o a Feynman o alguna cosa así gracias bueno gracias tiene Matías pedida la palabra y vamos ahí le paso a Matías el micrófono bueno Matías entonces leemos la pregunta creo que es la que está acá en el chat en química hablamos de interacción de electrones por lo general en la capa que de Valencia es posible que exista una interacción química con capas de menor energía me refiero a los electrones más cercanos al núcleo de átomos en grupos mayores al de helio uy Dios como contesto eso bueno eso es una pregunta para los químicos yo lo que digamos para el helio lo que tenemos es una capa cerrada con dos electrones que están ahí que hacen que dos átomos de helio cuando se acercan esos átomos de helio tienen a los electrones que se quisieran poner en el mismo lugar y eso no pueden por el principio de Pauli o sea se repele ahora no tengo electrones internos en el helio no sé si la idea detrás de esa pregunta era hacer que otros átomos pudieran hacerse superfluidos la verdad que no entendí muy bien bueno tenemos otra pregunta si querés te abro el micrófono así te ahí está ningún problema ¿qué haces Kike? ¿cómo te va? hola ¿cómo te va? bien por lo que vi cuando mostraste los resultados de las registraciones en la comparación entre los experimentos y las simulaciones y la teoría de Kroge lo que veo es que los resultados de Monte Carlo difieren fundamentalmente a momentos grandes ¿a qué se debe esa diferencia? así eso se debe a que no sé si recordás el grafiquito donde mostraba el experimento se veía que se iba perdiendo la señal a partir del momento que vos ibas a impulsos grandes o sea uno puede decir está bien eso viene de la respuesta de la susceptibilidad dinámica del helio se hace muy muy pequeña a ese nivel y de una forma lo de Monte Carlo es una especie de experimento o sea Monte Carlo está probando al sistema y si el sistema no tiene respuesta a esos valores de Q y Ómega o sea de impulso y de energía Monte Carlo no lo ve o sea directamente Monte Carlo pierde la señal o sea pero entonces vos lo querés decir es un problema de la simulación no es un problema de que hay física nueva que se está perdiendo el potencial de Asís o algo no no simplemente claro que la simulación poco a poco van mejorando la simulación y van logrando seguir a esa relación de dispersión pero por ahora tienen menos sensibilidad que el experimento nuestro para ver al Ki de Q y Ómega y bueno eso es lo que pasa con el con el Monte Carlo cuántico digamos es que simplemente el Monte Carlo cuántico es una forma de experimento y que el sistema tiene muy poca respuesta en ese lugar no lo van a ver no van a tener resultados de Monte Carlo no sé si responde a tu pregunta pero es una cuestión de sensibilidad del Monte Carlo o sea no ven nada ahí no ven nada porque la respuesta se hace cada vez más chica la susceptibilidad dinámica se hace cada vez más chica y el Monte Carlo no detecta nada claro pero aún también si entiendo lo que decir pero aún si uno mira por ejemplo la teoría dinámica de Croce también empieza a separarse ahí sí claro y hay algo raro no 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 la teoría de Croce es que en realidad funciona bien ahí o sea si dejas la parte de los rotones que tampoco le da muy bien si miras la otra parte se diferencia también bueno ahí tengo muchas respuestas entonces la teoría de Croce o sea es una teoría variacional para que esa teoría variacional la ventaja que tiene es una teoría variacional sofisticada entonces logra ir mucho más lejos que teorías anteriores perfecto pero no es una teoría pero no incluye todos los diagramas de Feynman de todas las posibles interacciones que uno puede imaginar entonces el objetivo de esa teoría no era de obtener una precisión fantástica a nivel del rotón como bien lo viste no no fitea bien la parte del rotón pero a él no le importa él sabe que puede imponer procesos de amafonones que le mejorarían fantásticamente eso pero es hacer mucho trabajo sabiendo que nunca van a llegar a ser tan precisos como el experimento con las técnicas actuales entonces ponen énfasis en tener la física correcta lo que sí logran es en la punta del espectro en la punta del plató de Pitayevsky ahí donde se termina el espectro ahí ellos logran tener suficiente sensibilidad como para ver que hay un plató y que se termina o sea por más que cuantitativamente en ese lugar no sean exactamente como el experimento semi-cuantitativamente porque realmente está muy cerca semi-cuantitativamente el resultado es correcto o sea el plató termina donde tiene que terminar o sea eso es una buena teoría pero es variacional es otro tipo de teoría o sea gente como vos son muy útiles les cuento una historia que muestra lo que es lo que es la red de egresados del Instituto Vaxeiro nos está pidiendo la palabra una persona que está como low temp y yo le pedí a Graciela le digo por favor necesito saber quién es porque una llamada telefónica disparó exponencialmente una catarata de contactos de egresados y entiendo que es Vilches colaborador de Henry que está en Canadá puede ser te abro micrófono disculpame que no te no te conocía ahí estoy abriendo mi micrófono ahí está ¿es por mí? ¿te presenté bien? perdón ah hola Quique ¿cómo se va? ¿cómo se va? tenía una pregunta estoy en Estados Unidos no en Canadá pero no importa al final muy linda la charla me alegro de verte a vos y un montón de otra gente que conozco y también a Carlos y algunos otros que he visto de aquí ya que han conectado la máquina la cámara ¿no? y Teddy Halpern que estaba por ahí en algún lugar al final de la charla mostraste el helio 3 la relación de dispersión ¿hiciste el experimento debajo de 3 milikelvins para ver la fase A? la respuesta ahí es que bueno como bien dijo Oscar el helio 3 es superfluido pero abajo de unos milikelvins y ahí uno podría decir bueno con neutrones uno podría tratar de ver el superfluido el problema que hay ahí es que las energías de los neutrones son altas y no no tenemos habría que hacer para detectar cosas digamos para detectar efectos ligados al superfluido en helio 3 con neutrones no se puede por el rango de energía entonces lo que hacemos los experimentos de neutrones que hacemos en helio 3 se hacen en un rango de energía que es en el fluido normal es el fluido normal desgraciadamente en helio 3 está tan baja la energía de superfluidez que bueno se hacen experimentos para ver las excitaciones pero son de otro tipo no de neutrones nosotros usamos neutrones fríos que tienen una energía de algunas decenas de mil electron volts eso es enorme digamos podemos ir algunas cosas más frías pero ya no hay más neutrones hay muy pocos gracias Oscar me alegra realmente ver Oscar no sé si ustedes lo saben pero ha hecho también unos trabajos fantásticos sobre el helio 3 bidimensional y muchas veces también nos cruzamos en cosas parecidas en medio del calor específico en dos dimensiones del helio 3 yo me di la susceptibilidad y Oscar tiene una una participación importantísima en todos estos temas de fluidos cuánticos bueno muchas gracias tenemos algunas preguntas en el en el chat ahora te abro el micrófono Julián Sereni hay una pregunta de Franco que dice ¿cuánto tiempo llevó medir lo que se muestra en la gráfica de dispersión? entonces primero tengo que pedirle disculpas a Julián porque viste decirle que uno puede medir mejor que una medición directa de calor específico es una provocación pero bueno yo sabía que hay que provocarlo para hacerlo salir de la cueva entonces la medición de neutrones efectivamente es más o menos como el chiste de los indios que se dice ¿cuántos son los indios del malón? son mil uno ¿cómo mil uno? sí porque hay uno adelante y como mil atrás en realidad es una semana de medición con los neutrones pero después mil semanas para analizar los datos que fue lo que me tocó o sea con los neutrones uno mide el tiempo que a uno le dan de neutrones es típicamente días o sea llorando un poco o mejor dicho con un mar de lágrimas uno logra conseguir una semana y eso cada dos o tres años se consigue tiempo y bueno eso es típicamente lo que se tarda midiendo con un redactor de alto flujo no sé si será la pregunta Julián pero no, no yo la pregunta esa no fue la mía ah perdón yo me confundí Julián toma la palabra y hace tu pregunta quizás le vamos a abrir el micrófono a Teddy que también estaba pidiendo hablar ¿quién me hizo la pregunta sobre el tiempo de medición entonces? Franco era una pregunta que había en el ah de acuerdo entonces me confundí perdón ya está respondido bueno ahora le pasamos la palabra gracias de todas formas Kike por lo que no te pregunté pero las disculpas igual corren bueno gracias por la charla que realmente muy didáctica muy ilustrativa como siempre clarito y tengo que admitir que te creo aunque vos no existas puedo empezar con una anécdota que seguramente bueno te acordarás que cuando estábamos en el laboratorio y éramos estudiantes teníamos los termos de helio de vidrio plateado por dentro con una ranura a través de la cual podíamos ver con una linterna cómo evoluía el helio y si vos mirábamos después de los dos grados desaparecía absolutamente todo entonces para ver el nivel de helio cuando era superfluido había que tirarse al piso y con una linterna desde abajo mirar el ángulo de reflexión desde abajo de la superficie y ahí veíamos perfectamente supongo que te acordás de esos cuerpos a tierra sí, sí, sí eso es inolvidable pero mucha gente nunca vio helio superfluido porque claro los termos se han hecho metálicos y por cuestiones de seguridad se la perdieron nosotros nos ahorramos mucho tiempo no estudiando seguridad en el laboratorio hacíamos cosas que ahora estarían totalmente prohibidas pero ahora los termos que son de vidrio vienen con todo cinta pegada por todos lados y queda un centímetro cuadrado donde uno puede ver el helio desgraciadamente bueno la pregunta tiene que ver un poco me creaste un trauma juvenil cuando veo el calor específico a baja temperatura están los fonones también que era un gráfico log-log creo y después los rotones los rotones empezaban un poco por debajo de un grado y siguen para arriba y yo no sé en alguna neurona tenía notada que cuando bombeábamos el helio el helio 4 debajo de un grado 08 por ahí se ponía cada vez más difícil aparte del hecho que había que tener una sección de bombeo muy importante por culpa de los rotones y eso me contradice esa idea que tenía y después viendo la relación de dispersión creo que los rotones andan en orden de 10 Kelvin las energías ¿cómo me arreglas ese problema para que pueda dormir tranquilo? no justamente una de las cosas que nos hicimos con nuestro trabajo fue poder poner bien en orden todo cuál era la contribución de los fonones y los rotones a distintas temperaturas entonces a bajas temperaturas la entropía empieza en T cubo pero empiezan a aparecer varias correcciones por ahí justamente ese desarrollo en serie que mostré que la dispersión anómala modifica sustancialmente el número de fonones y eso depende de la presión y los rotones la gente siempre calculaba con la fórmula esa parabólica pero el coso no es parabólico o sea que si uno pone los números correctos se da cuenta que hay más rotones también de lo que uno pensaba entonces la proporción fonones rotones que contribuyen a la entropía es un poco distinta de lo que se consideraba antes entonces típicamente lo que sigue siendo válido es que cuando uno parte del helio a bajas temperaturas uno calienta crea fonones y a partir de los 0.6 0.7 grados empieza a haber muchos rotones y esos crecen exponencialmente al final ganan lo que no expliqué es que cuando hay muchos muchos rotones estos empiezan interactuando entre ellos y eso cambia también de vuelta las propiedades del calor específico hasta que se llega al punto lambda entonces algo que había mencionado Karen es que bueno que esas interacciones esas cosas que uno cree crea después pueden interaccionar y efectivamente los rotones a su vez interaccionan entre ellos y forman una cosa colectiva que da el punto lambda pero bueno eso es un poquitito la historia o sea cuando uno calienta lo que va es dando entropía y al final en el punto lambda más o menos uno ve que tiene un rotón por átomo o sea que uno le dio bastante entropía al sistema gracias Kike un abrazo y presentaciones tenemos una pregunta acá que la escribe Gladys que debe estar en el laboratorio dando clases si no me equivoco porque dice soy Juan alumno de Experimental 3 ¿por qué el scattering se realiza con neutrones? y después antes de que responda Kike estaba Teddy había pedido micrófono así que le vamos a habilitar ahora Mario Paselli también bajó la mano después y Armando Aligia también había hecho una pregunta así que en ese orden le vamos a ir abriendo si les parece el micrófono vamos con Teddy mientras si podés responder la pregunta que te hacía Joan alumno de Experimental 3 ¿por qué el scattering se realiza con neutrones? la idea de usar cuando uno quiere hacer scattering lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno va a adecuar al proyectil que le manda al sistema que quiere estudiar en función de las propiedades que uno quiere observar o sea si uno tiene bolas de billar lo más sencillo es tirar otra bola de billar algo que tiene propiedades comparables y cuyo impulso y energía van a ser modificados por las colisiones con lo que uno tiene resulta que el neutrón es algo que es algo primero que se puede mandar en grandes cantidades y que no es muy problemático o sea uno puede tener altos flujos de neutrones pero que son pese a todo una perturbación débil esos neutrones tienen una masa adecuada comparable a la de los átomos de helio las longitudes de onda que dependen de la energía de los neutrones que uno manda son muy adecuadas por ejemplo nosotros usamos neutrones que típicamente son de 5 4 3 o 2 angstroms y esas longitudes de onda incluso se van eligiendo variando la velocidad de los neutrones que uno seleccionó uno parte de un haz blanco de neutrones o sea con muchas velocidades distintas y selecciona en función de lo que quiere y hace un haz monocromático o sea con una sola velocidad esas partículas tienen una longitud de onda y ahí pasa como cuando uno hace como difracción de luz en una una red digamos cualquier cosa que uno quiere difractar tiene que adecuar la longitud de onda a la distancia interatómica y eso es lo que hacemos adecuar el neutrón tiene la tiene la longitud de onda y la energía simpáticamente adecuada a la del helio cuando el neutrón que viene con una longitud de onda por ejemplo de 5 angstroms perdió energía sale con velocidad más baja pero un poco más baja uno podría compararlo para terminar la respuesta con lo que se hace con rayos X duros como se hace en un sincrotrón o sea rayos X de un sincrotrón muy intensos no duros muy intensos uno puede mandar esos rayos X sobre helio pero el problema es que tienen demasiada energía y entonces el foroncito que fue creado por el rayo X apenas le robó una parte de 100.000 al rayo X o sea es muy difícil hay que hacer un análisis de la energía del rayo X que sale muy fina con el neutrón el neutrón perdió 10-20% de su energía eso es fácil si ustedes sacan 10 o 20% del sueldo se dan cuenta o en la Argentina no sé bueno creo que me abrieron el micrófono a mí bueno simplemente lo que quería decir primero Enrique muy muy buena muy buena muy buena conferencia la segunda es que yo soy de la primera camada del Balseiro antes de que fuera el Balseiro antes de que de que Carlitos Balseiro viviera yo soy tan viejo como para eso y ver lo que está pasando y lo que ha pasado con el Balseiro y verlos a todos ustedes es esos niveles de alegría que que son extraordinarios me parece que lo que están haciendo lo que se ha hecho durante todos estos años es extraordinario la amistad que tengo con Oscar Vilche se extiende un poco previa a la de Bariloche incluso es decir esos son los años es decir lo que es ahora y lo que era era una cosa muy distinta lo veo a Passelli y son los únicos que reconozco como contemporáneos entre entre comillas pero me parece bárbaro estos coloquios y una alegría enorme verlos a todos así que sigamos adelante para mí es una gran emoción también ver que estamos todos juntos y gente de la primera promoción eso también digamos todos nosotros tenemos un gran respeto por ustedes porque bueno yo no conocí Bariloche conocí a Bariloche antes de ser estudiante en Bariloche pero eso fue en el año 65 y eso todavía es posterior o sea que ustedes estaban en un Bariloche donde las calles eran de piedra donde el viento soplaba sin que los árboles existieran para pararlo o sea que tuvieron realmente una importancia enorme y realmente quería agradecerles supongo que no soy el único acá en querer decirles públicamente en este aniversario de Balseiro que gracias Carlos Balseiro tenía dos años cuando el padre volvió para hacer el informe acá si no tengo mal entendido ahí Carlos puede abrir el micrófono y contarnos pero te diré que Bariloche está muy lindo el manzano de Newton está hermoso las manzanas el año pasado con la pandemia no las cortaron verdes y lograron madurar y son riquísimas y bueno nosotros cumplimos 65 años el año pasado teníamos pensado hacer algunas celebraciones que por la pandemia esta se frenaron pero pronto vamos a recuperar alguna normalidad que nos va a permitir juntarnos y bueno lo vamos a querer tener a todos acá te abro Mario el micrófono Mario y queda el micrófono cerrado Mario sí ahí está ahora se abrió ah bueno 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 gracias en realidad quería saludar y agradecerle aquí que el magnífico seminario que nos ha dado hay muchas cosas que yo hace mucho tiempo que no veo a veces me quería querría preguntar muchas cosas y me doy cuenta que son demasiadas por otra parte como dijo Teddy me acuerdo de los antiguos pero también me acuerdo de algunos más nuevos que yo yo soy sexta para aclarar ahora refiriéndome a lo que a tu seminario Quique yo estaba acostumbrado desde hace mucho tiempo y allá a que los fonones eran una representación si vos querés de una colectividad de vibraciones y que en general era una cosa con validez dentro de una aproximación anarmónica ahora la verdad es que no estoy seguro dónde entran las anarmonicidades si eso forma parte de los rotones que también son una excitación supuestamente cuantificada advierto que yo soy un perfecto nabo al respecto y me se me ocurrió digo preguntar esto perdónenme si es una obviedad y la otra cosa que se me ocurrió digo estos rotones tienen algo que ver con la orientación en simetría de las manchas que tienen los caballos esféricos gracias Quique gracias bueno Mario realmente un gran placer volver a verte después de tantos años cuando yo era estudiante en Bariloche realmente que se hablaba de resonancia y de un montón de de gama no sé cuánto de la resonancia magnética si bueno el digamos los forones son los osciladores de base con los que se describe el sistema o sea la cuantificación lo que sea al final lo único que uno sabe hacer es cuantificar osciladores y fonones rotones en mi caso son todos osciladores distintos a distintos vectores de onda pero son la la anarmonicidad en esos términos nunca lo pensé demasiado pero la anarmonicidad supongo que viene cuando empiezo a poner varios fonones en el mismo vector de onda no sé si algún teórico quiere contestar esto pero pienso que tiene que ver con lo que pasa cuando hago lo que yo llamo multiexcitaciones empiezo a poner varios en el mismo estado acá la verdad que no no te quiero dar no quiero decir estupideces en ese sentido porque no es el lenguaje en el cual yo estoy acostumbrado a a pensarlo pero bueno obviamente el helio es un sistema horriblemente anarmónico normalmente cuando uno mira en el sólido por ejemplo donde uno tiene fonones y eso la anarmonicidad es total en el sentido que sí es terriblemente anarmónico el sistema en el helio la aproximación de fonones es algo que es una aproximación y lo que está vibrando vos me decías si para el rotón lo que vibra tiene que ver con las manchas del caballo esférico en realidad hay toda una serie de artículos sobre la que es un rotón y al rotón se pensaba al principio que es una vibración pero en realidad lo que han hecho fue tratar de hacer cálculos muy sofisticados donde miran las corrientes de masa que hay cuando hay una vibración de un rotón uno puede mirar las funciones de onda pero también puede ver las corrientes y se da cuenta que es un movimiento colectivo que involucra un montón de átomos alrededor de un átomo central y que es complicado que es complicado pero de alguna forma para mí esto se asemeja un poco a lo que pasa en un sólido el rotón corresponde al momento en que lo que se llama un modo blando es cuando el sistema puede vibrar a una frecuencia y a una longitud de onda que corresponde a lo que sería el punto donde en un sólido se vuelve a cero y ese punto no es perfecto porque es un líquido pero el líquido es casi sólido si uno lo mira si uno mira a corta distancia que ve que tiene átomos que están moviéndose y que un átomo está vibrando en su jaula o sea esto se parece mucho a un sólido pero claro no es perfectamente un sólido y la función de onda no puede ser perfectamente periódica en todo eso entonces va a aparecer una pequeña energía asociada a eso pero se parece mucho a algo que se pareciera a un modo de gran longitud de onda pero levemente perturbado tiene menos energía porque se parece a un modo de gran longitud de onda pero bueno hay artículos y artículos sobre qué es un rotón la idea de que es un cuasi sólido que da lugar a un rotón eso fue en particular defendido por Nozier bueno bárbaro muchas gracias Quique bueno gracias ahí tenemos una pregunta de de una persona que está como pastor yo les pido disculpas pero hay personas que no conozco este preséntense por favor yo soy de la promoción 20 pero 20 de ingenieros nucleares así que soy como la de la 40 y algo del instituto y hay muchos que no no los identifico ahí te abro el micrófono y después vamos hola gracias voy a disculpen presentarse es difícil porque para algunos soy demasiado viejo para otros demasiado joven con respecto a Quique como suele ocurrir no me conoces porque los jóvenes conocemos más a los más viejos que al revés pero me acuerdo que nos diste una vez viniste una vez cuando teníamos física estadística con Paco y viniste a dar una charla me acuerdo que hablamos en el laboratorio porque Paco te aprovechó para hacerte trabajar y bueno lo que más me sorprendió entonces es que ahora lo has mostrado en tu charla es la manera en la que podías combinar experimental y teoría y en particular esos experimentales que entienden bien la teoría o que por lo menos les interesa mucho vamos son un poco raros o por lo menos no tan frecuentes como uno querría la pregunta se refiere más bien a si podés discutir un poquito más el tema del significado físico de estos rotones porque lo acabas de discutir y por eso pienso que me dieron la palabra ahora ¿hay alguna interpretación interpretarlo como que es un 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 borde de zona o alguna cosa así parece un poco raro ¿no? por por la longitud por el valor del impulso en el que está el mínimo ¿hay alguna interpretación para ese mínimo para esa curvatura algo que nos pueda un poco con los dedos como diría Blas este que nos permita tener una imagen un poco más clara como la que tenemos de las ondas de las ondas de sonido ¿no? de los fonones normales si mira el fonón de borde de zona es exactamente la explicación que se da y que hemos mostrado justamente en el artículo que el vector de onda donde aparece el rotón cuando uno aumenta la presión que el sistema se vuelve cada vez más sólido el vector de onda del rotón se comporta exactamente como el vector de onda de Debye o sea el vector del borde de zona está en el vector de onda de Debye y es exactamente eso o sea que es simplemente cuando uno al revés partiendo del sólido va al líquido haciéndolo cada vez menos denso obviamente se va perdiendo poco a poco esa noción de fonón de borde de zona pero es un fonón de borde de zona es lo que yo decía justo antes es que la periodicidad no es perfecta pero de alguna manera si uno trata de describirlo lo más preciso sería casi un fonón de borde de zona en un cristal deformado ¿y cómo te imaginas que se desarregla ese fonón digamos de borde de zona en el líquido? ¿tenés una imagen tuya de cómo eso más o menos ocurre? hay gente que sacó gráficos tridimensionales complicados digamos la idea de base un poquitito es que está el backflow o sea que uno tiene el átomo que está vibrando y que los átomos alrededor le van cediendo el paso entonces eso dio un poco una idea que había una especie de rotación y todo pero eso no funciona no hay ninguna rotación y a mí me parece que la idea del fonón de borde de zona es la que físicamente da la interpretación más clara pero simplemente que es un fonón de borde de zona en una cosa un poco deformada y deformada en forma compleja entonces estadísticamente te da una energía un poco más alta pero cuáles son los movimientos exactos hay que ver cómo se mueven los átomos en un fonón de borde de zona y bueno es lo mismo que acá igual a cero ¿no? todos se están moviendo al mismo tiempo para el mismo lado a penitas entonces se están moviendo todos sus penitas para un mismo lado pero con conservación de la masa porque hay el backflow y porque está todo un poco desordenado o sea no hay una imagen así que sea fantásticamente más clara que para mí que la de decir es simplemente un movimiento tipo fonón de borde de zona en un cristal deformado ok gracias y por cierto excelente la charla otra vez bueno gracias tenemos vamos a hacer la última pregunta si les parece excepto que alguien quiera si no levante la mano si no tomamos la última pregunta de Víctor Correa y después le pasamos la palabra a Paula de corte en representación de la asociación de exalumnos del instituto si alguien quiere hacer una pregunta levante la mano ahora si no después lo que vamos a hacer ya es cortar la parte formal de la charla digamos y después quedamos en este café virtual digamos por Zoom Víctor Hola ¿qué tal? ¿qué tal Quique? volviendo a la charla ¿cómo te va? ¿quiere hacerte una consulta un poco relacionada con esto que habían preguntado de la anarmonicidad respecto de la anarmonicidad una medida de la anarmonicidad en el sistema condensado es la diferencia entre calor específico a presión constante y a volumen constante y los resultados que vos habías mostrado eran todos de CB tanto algún modelo que estaba ahí como estas mediciones indirectas de neutrones que calculaban efectivamente un CB pero comparaban con medidas calorimétricas tradicionales en el cual supongo que es un CP y vos decías bueno las mediciones de neutrones son mejores las otras tienen un pequeño error pero esa diferencia fina porque es muy fina que están comparando entre lo que supongo que es algo medio de un CP y un CB está más allá de es mucho más chica que la diferencia que vos ves entre las mediciones de neutrones y las mediciones de calorimetría tradicional además de haberme ido a Lelio porque era muy fácil me fui a Lelio también porque digamos ahí uno puede ir al cero absoluto y las presiones son bajísimas las tensiones de vapor o sea que la respuesta es un poquitito la siguiente yo acá estoy trabajando a muy bajas temperaturas donde la 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 tensión de vapor de Lelio es extremadamente baja o sea entre CP y CB bueno hay un problema que donde entra la dilatación térmica en la fórmula de la diferencia de las dos y acá estoy considerando que son que todas las propiedades vienen de fonones y rotones digamos fonones en forma genérica que son sin interacción van a empezar a aparecer esos fenómenos de dilatación y todo eso a más altas temperaturas cuando el sistema empiece a dilatarse y eso ocurre justamente esos fatídicos 1.25 o 1.3 kelvin donde yo les dije que bueno ven esa pequeña desviación entre los datos y bueno pero esos son efectos ya de interacciones entre rotones entonces la respuesta es que bueno donde yo trabajo esencialmente trabajar a volumen constante o a presión constante es lo mismo porque la presión es cero o que el volumen no cambia con la temperatura en ese rango o sea está bien después uno se basa esa pregunta en la etapa siguiente o sea donde empiecen a interactuar las excitaciones como decía Karen ahí voy a tener que tener en cuenta si mido a presión constante o a temperatura constante y eso es una cosa muy bonita porque la termodinámica también en helio es algo que funciona siempre pero en helio se puede usar así luminosamente es una belleza física estadística termodinámica y todo eso el helio es algo tan simple y tan bonito que todo es maravilloso pero bueno gracias por la pregunta efectivamente en mi caso CP y CB es lo mismo bueno gracias gracias los micrófonos abiertos así ya quedan abiertos para la próxima parte Paula vos podés habilitarte micrófono porque estás como cojos no sé bueno si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta también aproveche a levantar la mano yo mientras tanto le voy a me confirma Gladys que si estaban en el laboratorio y estaban viendo la charla de Quique miren ahí está que bueno buenísimo si ese póster de la ley de Murphy que apareció ahí en el coso lo tengo desde Bariloche desde la época que era estudiante me acuerdo que Paco creo que fue Paco el que me lo regaló y que yo lo miraba así y tenía tantas ganas ese póster y me siguió durante toda mi carrera y lo que dice es Murphy was an optimist y bueno sí yo quería primero que todos bueno agradecerle a Quique por haber por esta excelente charla que nos dio y por haber participado del coloquio que como bien contó Mariano al principio es el coloquio Balseiro que hace organiza la asociación de exalumnos todos los años en homenaje al creador del instituto y para comentarles también la selección cómo seleccionamos al orador pedimos la colaboración de los socios que propongan un candidato y bueno este año la verdad que hubo muchas buenas propuestas y bueno este año lo invitamos a Quique para la charla así que nuevamente Quique muchas gracias la charla fue excelente muy amena y bueno también gracias a todos los que participaron todos los que están acá una de las uno de los objetivos de la asociación de exalumnos es la interconexión entre los graduados los egresados del instituto balseiro creemos que eso es muy importante y bueno y como ven como se ha demostrado hoy una vez más es realmente muy rica en cuanto a lo que aportan tanto en la forma científica como en la forma personal cuando hacen los recuerdos de los momentos en que estaban en el instituto es realmente muy lindo así que bueno y lo último que les puedo decir es que si no lo han hecho ya que visiten la página web de la asociación que es www.aib.org.ar para que vean las actividades que hace todos los años la asociación hay fotos y bueno una cosa que por ahí te voy a pedir Kike es las fotos que en tu última slide que pusiste las fotos del instituto si me las mandás las voy a las voy a poner también ahí en la página para tenerlas también en la galería de fotos así que bueno eso que visiten la página vean las actividades que realizamos y nuevamente bueno muchas gracias por participar muchas gracias por apoyar la asociación y bueno cualquier pregunta cualquier consulta y si quieren hacerse miembros si no lo son muy bienvenidos se puede agregar que si no pagan la cuota les hacen dar una charla lo digo por experiencia yo la pagué los saludo a todos y todas muchas gracias vamos a cortar acá la transmisión en vivo